Hola, hola a todos chicos, ¿cómo están? Y bien, pues este video es para compartirles buenas noticias y en este caso es para quien no sabe porque muchos otros ya se habrán enterado del estreno del bebé, saber comer. Y bueno, en este video les estaré compartiendo de qué va el libro, qué pueden encontrar aquí, cómo lo pueden adquirir y con quién lo pueden comprar, ¿vale? Y bueno, sin más preámbulo, ¿cómo surgió saber comer? Bueno, saber comer es un proyecto que surgió a partir de la necesidad de buscar una respuesta, una solución a la pandemia del sobrepeso y la obesidad. Como sabemos, bueno, estos acargan más padecimientos, diabetes, hipertensión, colesterol y bueno, en la población mexicana esto no ha frenado, entonces queremos buscarle una alternativa fácil, práctica a la población mexicana. ¿Qué es saber comer? Es una guía de alimentación basada en recetas de comida mexicana. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a ver qué es lo que tiene. Pues bueno, dentro podrán encontrar el marco, el marco teórico del sobrepeso, la obesidad, cómo afecta a las personas, a nuestro país. Y bueno, también tiene algunas tablitas que nos pueden ayudar a definir ahora sí que individualmente en qué grado nos encontramos, por ejemplo, de nuestro estado nutricio. Por ejemplo, ahorita les voy a buscar una página que lo muestra muy sencillo, cómo lo es el concepto del índice de masa corporal. Bueno, viene muy gráfico, también pueden encontrar algunas otras cositas que van relacionadas a la nutrición. ¿Quién no está familiarizado ahorita con estos símbolos, estos signos que ya son forzosos en los productos, pues, procesados? Y bueno, van a encontrar un sinfín de datos importantes acerca de la pandemia del sobrepeso y la obesidad. Y bueno, ya adentrándonos en materia de lo que van a encontrar en el libro, tenemos cuatro apartados. Y bueno, en el primero van a encontrar menús para niños. Aquí vienen. Y bueno, en este menú de niños van a encontrar recetas y aquí van a encontrar sus ingredientes, van a encontrar el procedimiento. Asimismo, van a encontrar una tablita en la cual van a ver cuántas calorías tiene, cuánto de proteínas, cuánto de hidratos de carbono y de grasas. Entonces, bueno, es una guía muy sencilla. La verdad es que cualquier persona la puede entender. No necesitas tener conocimientos de nutrición o de salud o de medicina. Y bueno, la verdad es que yo amo las fotos en conjunto al equipo. Fue un proceso muy bonito de elaborar. Y bueno, deleítense con las imágenes, ¿verdad? Vale, nos seguimos. En el segundo apartado vamos a encontrar lo mismo. 15 menús para adultos con su respectivo procedimiento, ingredientes, tabla calórica. Y bueno, pues la verdad es que está muy diverso. Es un libro que no te limita a comer cosas. Realmente están basadas en estándares o normativas para una correcta alimentación. Y bueno, pues la verdad es que hay muchos platillos. La verdad es que muchos de ellos son compartidos por mi mamá y pues yo estoy súper orgullosa de eso, ¿verdad? Y bueno, nos seguimos. Les muestro algunas imágenes, algo del contenido. Y bueno, nuestro tercer apartado. Vamos más para acá, más para acá. Miren las portazas. Y aparte deliciosísimo, la verdad. Entonces ustedes pueden comer saludable y rico y delicioso. O sea, no se van a limitar a que sean menús aburridos y que no les gusten, ¿verdad? Bueno, el tercer apartado es de bebidas. Nosotros hicimos énfasis en que fueran licuados, es decir, que se procesaran frutas o verduras para que mantuvieran los nutrimentos importantes como lo son la fibra, las vitaminas, minerales y bueno, un sinfín de cosas. Aquí vamos a encontrar batidos o licuados. Igual, vean los colorzazos. Y en este apartado ustedes van a estar viendo los ingredientes, el procedimiento y los beneficios. Por ejemplo, este que es uno de mis favoritos, es el smoothie de frutos rojos. Pues te va a decir, ah, bueno, las fresas te ayudan a mejorar tu memoria o tu concentración. La miel es súper buena para la cicatrización. Entonces, bueno, van a encontrar estos detalles acerca de los beneficios. Aquí unas cuantas imágenes más. Y bueno, el tercer apartado, perdón, el cuarto apartado es acerca de... Ay, miren este que también me encantó el color. El cuarto apartado es acerca de ensaladas. Las ensaladas aquí se van a dividir en dos temporadas, primavera-verano y otoño-invierno. Entonces, ustedes pueden jugar también con los ingredientes y, pues, ya saben, siempre hay opciones para sus reuniones, algunos eventos importantes. Y de igual modo, aquí van a encontrar su procedimiento, sus ingredientes y los beneficios. Por ejemplo, la semilla de girasol es súper buena porque tiene ácidos grasos, omega, shalala, shalala. Entonces, vienen todos los beneficios súper bien explicados y, bueno, para que lo lea cualquier persona. Como les comentaba, es para todo el público y, pues, pueden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con los niños del hogar. Y, bueno, chicos, en realidad, en breve, esto es de lo que va a saber comer. Y, bien, pues, yo espero que ustedes puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, con demás personas, para que más gente llegue a saber comer y puedan hacer cambios en sus hábitos alimenticios hacia, pues, ahora sí que una población con una salud, pues, ya al 100, ¿no? O sea, que sí, cuidemos de ella. Y cualquier duda, déjenmelo en los comentarios. Igualmente, estaré respondiendo sus preguntas. Y denle like y compartan. Gracias, chicos, y tengan excelente día. Gracias, chicos.